Al menos 45 fincas de los departamentos de Santa Bárbara, Cortés y Lloro han sido certificadas como libres de brucelosis y tuberculosis bovina, gracias a los programas de control y erradicación de estas enfermedades. Llega el técnico con su médico veterinario donde saca muestras de sangre, luego se trae al laboratorio para analizar si tiene brucelosis o no, luego si sale negativo la finca se le da un seguimiento cada seis meses, si un animal sale positivo se manda rastro, inmediatamente se sacrifica, lo que es tuberculosis se aplica una vacuna, un antígeno. Según las autoridades, todavía faltan 35 fincas para ser consideradas libres al 100% de estas enfermedades, para lo cual las brigadas trabajan de lunes a sábado sin parar para erradicar el problema de raíz. Se quiere cubrir el 100% de toda la finca para declarar la zona libre de brucelosis y tuberculosis, toda la finca se va a llevar a este proceso para ser muestreada y declararla libre. Con esta certificación, lo que buscan es evitar que los ganaderos continúen registrando pérdidas grandes, ya que una buena parte del ganado sufre más de 50 abortos al año. Para Once Noticias, Stephanie Sabellón.